El 28 de abril sesionó en Sonzón el Consejo Departamental de Patrimonio. Esta es la tercera vez que este órgano se reúne y la primera que se hace efectiva fuera de la ciudad de Medellín. Esta sesión se llevó a cabo dentro del marco del Festival de Antioquia Vive la Música, la Danza y el Teatro. Y en dicha sesión se trataron varios temas de interés para Sonzón. Toda vez que teníamos unas propuestas que el municipio nos había hecho, especialmente alrededor de hacer un ajuste al plan de manejo que tiene hoy el municipio para los asuntos patrimoniales. Y efectivamente el consejo escuchó las propuestas del municipio y va a empezar a trabajar sobre un pronunciamiento de esas propuestas. También nos presentaron cuál es el modelo de gestión que viene haciendo el municipio alrededor del tema del patrimonio. Y nos presentaron dos proyectos muy importantes alrededor de trabajar por lograr que en la lista representativa esté las fiestas del maíz como un asunto patrimonial. Y de igual manera poder avanzar y nos mostraron la estrategia para avanzar en la restauración de la casa Gregorio. Uno de los temas expuestos durante la sesión fue el ajuste al plan especial de manejo y protección del centro histórico de Sonzón, el cual se busca desde el municipio realizarle cambios. Y el objetivo de este encuentro del consejo departamental de patrimonio es recibir la solicitud de ajustes al plan especial de manejo y protección del centro histórico de Sonzón y su área de influencia. Así que hoy en el recinto del consejo municipal, con una exposición de funcionarios del municipio de Sonzón, de la Fundación Ferrocarril de Antioquia, y el quórum por parte del consejo departamental de patrimonio, escucharon toda la propuesta de ajuste al centro histórico y ya lo están debatiendo. Ellos van a emitir un concepto para lo cual pueden quedar tareas de hacer mejoras al documento. Y una vez sea aprobado, el municipio de Sonzón incorporará, mediante decreto municipal, esos ajustes al plan especial de manejo del centro histórico de Sonzón. Manifestó el director del Instituto de Cultura y Patrimonio de Antioquia, Juan Correa, que este tipo de sesiones descentralizadas se seguirán realizando en otros municipios del departamento.